Víctimas de un supuesto asalto, dos jóvenes de aproximadamente 25 años de edad acabaron golpeados y uno de ellos herido por arma blanca. Esto ocurrido en calles de la Colonia 8 de Julio en la Perlatapatía. Vecinos de las calles Loro y Sensont le hicieron varios llamados a los números de emergencias indicando inicialmente que dos hombres habían sido arrojados de un vehículo en movimiento y estos permanecían en la banqueta pidiendo ayuda. Un par de unidades de la Comisaría de Guadalajara acudieron al lugar localizando a las dos víctimas. Uno de ellos se apreciaba a ser inconsciente y con múltiples heridas, así como también una lesión ocasionada por un objeto punzocortante. Al confirmar los hechos, se solicitó el apoyo de una ambulancia en el lugar, arribando para médicos de Cruz Verde quienes de inmediato se enfocaron a la atención prioritaria del joven que permanecía malherido y respondiendo apenas a mínimos estímulos. El joven que tenía las lesiones menores dialogó con los oficiales detallando paso a paso cómo había ocurrido la brutal agresión. La versión de la víctima fue que caminaban por estas calles cuando de pronto tres sujetos a bordo de un automóvil sedán en color blanco los interceptaron amagándolos y exigiéndoles al mismo tiempo sus pertenencias. Sin mediar palabra, los delincuentes los despojaron de una maleta donde transportaban ropa y pertenencias diversas. No conforme con ellos, se ensañaron con una de sus víctimas propinándole las lesiones antes descritas para finalmente escapar a toda velocidad. Ambos jóvenes salían de su jornada laboral. Según refirieron, trabajaban lavando autos y haciendo el aseo en un estacionamiento de un hospital privado y justo en el momento que fueron víctimas del asalto caminaban para llegar hasta un departamento que recién habían rentado. Esto luego de que en días previos su madre había fallecido. Ambos lesionados fueron llevados hasta el puesto de socorro más cercano para recibir atención médica. Uno de los dos jóvenes fue reportado en estado grave de salud. Esto debido a un fuerte golpe en el cráneo que lo mantenía al filo de la muerte. De los agresores nada se supo y no fue posible tampoco su detención. Reportó para Guardia Nocturna, Aaron Maciel.